¿Qué camino hemos pasado de la muerte a la vida? Pero noten que en sí ya es muy bonito decir, yo soy una persona que he pasado de la muerte a la vida. Del Viernes Santo, lo ven, el Viernes Santo es la muerte. Y hay quien se instala allí y celebra la Semana Santa con el Viernes Santo de Cogollo. No, no, nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. La vida la podemos mentar, la podemos sentir y la hemos de ir matando. Pero está superada ya, estamos en la resurrección, en la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús en Juan, hablando con Marta justamente. Yo soy la resurrección y la vida. Pero estamos, hemos pasado de la muerte a la vida. Estamos en el territorio de la resurrección ya. San Pablo dice, si habéis resucitado en Cristo, amad las cosas de arriba. Y un cristiano dice, hombre, yo no he resucitado todavía. Y a San Pablo te da la bofetada. ¿Cómo que no? Ah, entonces tú no has pasado de la muerte a la vida. ¿Y tú quién eres? Estamos en el territorio de la resurrección. Lo veremos de una forma inolvidable en la segunda parte de la charla, a través de San Juan, que es un maestro en la resurrección. O sea que nosotros estamos del lado de la resurrección, sí, sí. Lo ha dicho tan claro Cristo, que ha dicho, aquel que cree en mí no morirá. Porque creer en él es estar ya de la parte de allá de la muerte. Ya hemos pasado la muerte. Lo que los demás, o yo mismo si soy mal cristiano, pasan como una experiencia quizá dolorosa, no lo sabemos, al pasar la muerte, al cruzar el río, el cristiano cruzó el río en el bautismo. Es el bautismo el río que se cruza. Cruzamos el río, ya estamos de la parte de la vida. Hemos pasado de la muerte a la vida, del Viernes Santo al día de resurrección. Bien, pues ya está bien la fórmula. Somos una gente que hemos pasado de la muerte a la vida. Y aquellas zonas en mí que están en la muerte, están llamadas a ser pasadas a través del río a la vida. Estamos de la parte de la resurrección. Si habéis resucitado con Cristo, que habéis resucitado, supone San Pablo, llevad la vida con las cosas de arriba. San Juan nos dice, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Y cómo lo sabemos? Porque amamos a nuestros hermanos. Eso es todo. No amas a tu hermano, pues estás en el Viernes Santo y te has quedado allí. ¿Tú te figuras lo que hubiese sucedido si el Viernes Santo fuera el final de la historia de Cristo? No sabríamos nada de él. No existiría el cristianismo. Los apóstoles descubrieron a Cristo después de la resurrección, lo he dicho ya. Si Cristo hubiese terminado el Viernes Santo, sería el final de su historia. Y no tendría que ver con nosotros. Tiene que ver porque resucitó. Y al resucitar lo hizo con tanta fuerza. Es tan hermano nuestro, somos tan vasos comunicantes con él, que estamos con él ya, si creemos en él, del lado de la resurrección. Estamos resucitados. Por eso dije el primer día con la teología del gozo, que hay que tener bien en cuenta estas cosas, este saber cristiano, saber que como ven compromete la vida, este es el saber de las tinieblas y que hablábamos antes. Hay que tener en cuenta para los cristianos esta inmensa verdad. Solemos hablar mucho de fe y esperanza, y hay que hablar. Pero ya vio San Pablo que la fe y la esperanza son titubeantes. Son posibles en esta vida. En la otra no hay fe ni esperanza, hay amor. Cuando estás en el cielo no tienes fe. Si ya tocas, ni esperas nada. Si lo tienes todo, claro. Tres virtudes, las teologales, fe, esperanza y amor. Pero la mayor es el amor, porque la fe y la esperanza sucumben en el cielo. Es decir, no son de la otra parte. Por tanto, tenemos fe y esperanza los cristianos en cuanto no estamos todavía en la parte de la resurrección. Como no lo estamos nunca del todo, siempre hay fe y esperanza. Pero son transitorias y provisionales, la fe y la esperanza. Y lo digo porque, por lo que decimos ahora, yo espero, lo digo peor todavía. Cuando hablas de la resurrección en términos de ya posesión de la resurrección, suele causar maravilla la predicación. Pero, pero, ¿será verdad lo que usted dice? ¿Usted cree, Padre, lo que dice? Esa pregunta es defasta. ¿O es que usted no lo cree? Si justamente esto es lo que nos hace cristianos. Pero es que además, ahora lo pongo en positivo, no se trata de dudar solo, pero, ¿será verdad todo esto que estamos leyendo y diciendo? Dios claro, se pone al revés y se dice así. ¿Cómo que sí es verdad? Es tan verdad que ya no lo esperamos. No esperamos la resurrección. La resurrección se está haciendo ya dentro de nosotros. Aquello que anunciamos como futuro ya hace camino dentro de nosotros. La Pascua está sembrada y va vivificando y es la eclosión de toda nuestra vida presente. Aquello que esperamos, el reino de Dios, está creciendo dentro de nosotros. Ya. Claro que lo esperamos, en cuanto lo esperamos, pero en gran parte ya no lo esperamos, ya lo tenemos. Por eso no se trata de decir, ¿quién me garantiza qué? No, no, eso no es un saber cristiano. Con que tú te vengas para abajo dentro de ti y escuches bien, oyes pisadas de eternidad, ya estás en la otra parte. Con que tú limpies tus ojos y veas lo que vas haciendo, que ahora vamos a decir algo de esto, lo que vas haciendo, lo que sucede dentro de ti en la profundidad, y en vez de quedarte en la cáscara, profundizas para adentro, metes el arado para adentro, al arar dentro de la tierra, de golpe descubres que las grandes cosas que esperas, con que las toques un poco, vibran dentro de ti ya. Ya estamos resucitados en gran parte. Estamos de la parte de Dios en gran parte, lo que decía San Pablo. Claro que hay zonas que todavía no dentro de mí, pero muchas han pasado de la muerte a la vida. De la muerte, que es esta vida que muere, a la vida, que es después de la muerte, que es la vida sin fin. Esto ya sucede. Hemos de tener cuidado los cristianos en hablar del futuro como de un futuro absoluto. Es un futuro relativo. El futuro ha empezado ya dentro de nosotros. El reino de Dios se abre camino dentro de nuestra propia vida. En el corazón del Viernes Santo, en el estertor de la muerte de Cristo, empieza a brotar la primavera de la resurrección ya. Cristo resucita porque muere. Así pues, volvamos a San Juan. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Es decir, no esperamos la vida. La vivimos ya. Y la sentimos. Esta gaseosa de la vida, el centelleo de la vida en el agua de nuestra vida, el centelleo de la otra vida en nuestra vida, ya es una burbuja que se mueve, la sentimos. Lo que pasa es que nuestra vida, esta, nos absorbe de tal manera, y la llamamos a esta tan nuestra, que perdemos de vista la otra, que es más nuestra que esta, y que llevamos más adentro que esta, pero más profundamente insertada, y por eso no la captamos tanto. No es un futuro absoluto lo que esperamos. Cuando uno muere, no empieza a resucitar después. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? El que tenga que resucitar después de la muerte, que se prepare, no resucita. La muerte no es que morimos y resucitamos. Al morir, acabamos de resucitar. Toda la vida de Cristo es un camino hacia la cruz y la resurrección. Por tanto, la resurrección venía desde su nacimiento o su concepción. El hombre que era Cristo era acercado a Dios, que era el mismo, cada vez más a lo largo de la vida, de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Dice San Pablo, divisit et zis, we passus est, obedientiam. Aprendió a ser Dios de verdad a través de lo largo de su vida. Hemos pasado de la muerte a la vida. Hemos pasado. No vamos a pasar ya. Los que vayan a San Pedro y le digan, vengo a pasar a la vida, te dirán, pues hijo mío, habrán de asarte una temporada allá abajo a ver si te arreglan. No. Los que entran aquí vienen pasados ya. Vienen pasados. No has de pasar. Los que vienen, vienen resucitados. Acaban de resucitar. Claro, y tiene mucha importancia el lado de la resurrección porque como ustedes saben, el hombre que es provisional en su vida se hace definitivo en el momento de morir. Es decir, el hombre da su talla cuando muere. El hombre que no muriera no daría jamás su talla. Por esto Cristo murió. No tanto para redimirnos, sino porque era hombre y como hombre dio su talla en la muerte. Y una muerte total, devastadora. Dio su talla. Y en ese momento en que el hombre alcanza por primera vez en la vida toda su talla, ahí nace la resurrección. Claro, uno no puede resucitar disminuido. Y si uno resucitara sin morir, lo cual es imposible, resucitaría disminuido porque uno habría dado la talla de hombre que se da en la hora de la muerte. Por eso nos falta mucho por resucitar a los que estamos resucitados. Nos falta la dimensión de la muerte que muchas veces vale más que toda la vida, puesto que uno en el momento de la muerte puede rehacer toda su vida. Tan intenso es el momento de la muerte. En ese instante es cuando Dios nos recoge y en la totalidad nos amasa y nos da un cuerpo nuevo, astral o cósmico para la resurrección. Pero sin embargo es verdad que a pesar del gran momento de la muerte que se experimenta como vida y como resurrección sin duda, a lo largo de la vida tenemos la impresión y la seguridad de que hemos sido trasladados de la muerte a la vida. Y este traslado se ha hecho sobre una realidad en que amamos a los hermanos. En esto vamos a insistir ahora un momento. ¿Qué es amar a los hermanos? Amar a los hermanos